El ir, renovarse o morir, para mí tiene dos lecturas. La primera, la empresarial, y es que en estos momentos la innovación es digital. Innovando una empresa pequeña o mediana de nuestro país, si lo hace bien, tendría un crecimiento de 2,7% anual. Esos son los que dicen las cifras oficiales. Sin embargo, en muchas empresas todavía seguimos haciendo las cosas de la misma manera o no conocemos estas nuevas tecnologías que pueden hacer que la empresa tenga realmente este crecimiento. Por un lado, la parte de la empresa y por todo el de la persona. Ya es posible imprimir órganos sencillos, órganos simples. Pronto podremos imprimir órganos complejos. Ya podemos estudiar las enfermedades raras por fin. Podemos dar resolución, nuevas herramientas para la medición y gestión de la diabetes. Entonces también está la parte real, no metafórica, de por qué nos vamos a morir si ya podría haber una cura. Si hablas con personas del mundo de la tecnología, por ejemplo, que es con quienes tengo yo una relación más cercana, tienen serios problemas para encontrar profesionales. Y en Estados Unidos, por ejemplo, hay tantas vacantes relacionadas con este tipo de profesionales como el 50% del paro que hay en la actualidad, que es un dato también que está en el libro. Entonces, si esta mitad de las personas que están en desempleo en Estados Unidos se formaran con estas nuevas tecnologías, bajaría el paro un 50%. En el caso concreto de Europa o de España, este análisis no está hecho, pero bueno, por qué no tomarlo como un buen referente. Nos quedaríamos en la superficie y luego hay otro punto que para mí es muy importante también, y es que muchas veces tomamos la información como si fuera cierta. Y hay información errónea y mentiras. Cuando se toma, por ejemplo, la información de las redes sociales, yo puedo estar dando a un me gusta y odio lo que pone, pero tengo que quedar bien. Entonces, el Big Data trae consigo muchos retos, muchas posibilidades, pero es muy importante la humanización de la tecnología. Tenemos que ponerle conciencia y aprender a gestionarlo. Yo pienso que el sistema ahora mismo social no nos permite sacar el niño muchas veces, se ve mal o simplemente ni siquiera nos lo planteamos. Y por qué no disfrutar en la empresa, en la vida e ir al trabajo a jugar. Si jugar es rentable y si yo estoy metiendo unos datos en una aplicación de CRM, por ejemplo, o estoy llamando a los clientes, por qué no hacerlo motivada y sobre todo disfrutando. Pienso que eso no lo tenemos en cuenta y que tenemos que volver a la esencia. Tenemos un caso de una empresa brasileña que no conseguía que los empleados rellenasen la hoja de datos de a qué se dedicaban a cada una de las horas y entonces lo gamificaron de manera que al final de la semana, si todos los empleados lo hacían, se abría una nevera con un montón de bebidas y había una fiesta. Eso es gamificar también. Desde entonces todo el mundo rellena la hoja de tiempos porque si no lo hacen no se abre la nevera y ese es el culpable, ¿no? Si se consiguen los objetivos. ¿Ya hay fiesta? ¿Por qué no? Y en la realidad aumentada, que es la tecnología que nos permite interactuar con los libros, entre otras cosas, el miedo que me da, hablo de la inteligencia reducida. José Antonio Marina, por ejemplo, que habla también mucho de la realidad aumentada, un buen amigo, habla de, bueno, entre otras cosas, de cómo se podría utilizar para mejorar los sistemas educativos y a mí lo que me preocupa es si confiamos demasiado en que los demás nos den toda la información e incluso la aumenten, que nosotros nos relajemos y pasemos a ser perezosos incluso en la lectura, porque ya no me tengo que imaginar las cosas, ¿no? Entonces, el peligro es brutal. Además, pienso que muchos de los peligros ni nos los imaginamos, entonces por eso tenemos que estar muy pendientes y alerta de las oportunidades de negocio y de los riesgos. La clave es el sentido común, no lo hemos dicho, pero has dado en, vamos, la clave 100% y la segunda la conciencia, necesitamos tener conciencia de cuáles son estas tecnologías y conocerlas y ahí aplicar el sentido común, sin duda. Por eso nos tenemos que renovar todos.